Están los embajadores de Cuba, en Argentina y en Paraguay, por lo que alcanzo a detectar. Así que, sin más, le daría la palabra al presidente Lugo para que haga la introducción en el nombre del grupo Arremandate. Hay una arremetida mediática terrible, un bombardeo por todos lados contra la hermana República de Cuba. Y yo creo que hay que contrarrestar, hay que contrarrestar por todos los medios también, defendiendo el proceso de la Revolución Libertaria de Cuba, el proceso socialista. Se trata de una operación político-mediática organizada desde el territorio de los Estados Unidos y desde dominio y cuentas, fundamentalmente, de la Florida. Hace unos minutos ustedes vieron varias fotos. Yo estoy muy ofendido, en particular, con mis amigos argentinos, por el hecho de que sus grandes manifestaciones y concentraciones de celebración y júbilo por la victoria resonante en la Conmebol, se hayan presentado y se estén presentando en las redes como actos de insurrección popular en Cuba. o como fotos tomadas en Alejandría se están presentando como aquí, o que se presenten fotos y supuestos casos de muertes, de muertes infantiles, etc., como si hubieran ocurrido en Cuba. Primero, lamentar esta nueva agresión del Imperio Norteamericano. La información que nos brinda el hermano canciller, pues, con semejante campaña mediática, una agresión política, por supuesto, inaceptable, y condenamos, pero siento desde Bolivia que hay otro triunfo más. Mi respeto, mi cariño y mi admiración a la Revolución de Cuba.